María Félix y Jorge Negrete se odiaban por una razón, pero el amor los unió y terminaron casándose. Lo que nadie esperaba era que el matrimonio terminara un año después con la muerte de Negrete. Una de las historias de amor más populares de todos los tiempos, sin duda alguna, se dio entre los actores del cine de oro Jorge Negrete y María Félix. Estas estrellas de la pantalla grande se casaron cuando ambos eran íconos del México y aunque su matrimonio duró muy poco, sigue siendo una de las parejas más recordadas. Y aunque ya pasaron más de cinco décadas de aquel episodio, la relación entre los famosos se ha convertido en un tema de cultura popular mexicana. Pero no siempre hubo amor entre María y Jorge. Antes de casarse, fueron enemigos, a pesar de haber trabajado juntos varias veces. Había una fuerte rivalidad entre ellos, pero ¿qué fue lo que pasó entre ellos para que terminaran casándose? Se dice que del amor al odio solamente existe un paso. Y así fue como comenzó esta bonita historia. El charro cantor, nombre con el que se le conocía popularmente a Jorge Negrete, conoció a la doña cuando ella iba empezando su carrera como actriz, mientras que él ya era un actor consolidado. Fue en el año de 1943 cuando ambos protagonizaron El Peñón de las Ánimas, una de las películas más famosas del cine de oro, pero fuera del set se odiaban. Resulta que Jorge estaba molesto con la producción y María por ser ella quien estelarizaba la cinta junto a él. Pues creía que era muy novata para tener ese papel y él abogaba porque se lo dieran a su actual novia. Sí, de ese momento, Gloria Amarín. ¿Te lo recuerdas? Y como era de esperarse, Félix no dudó en responder a su incomodidad y con el carácter que la distinguía hizo frente al charro. Algo que a Negrete le parecía increíble, pues en aquella época no era bien visto que las mujeres abogaran por sí mismas, menos frente a una estrella del cine nacional. Después de aquel fracaso, al conocerse, pasaron 10 años para que los actores se volvieran a encontrar. Corría el año de 1952 cuando coincidieron en un evento llevado a cabo en un famoso hotel de la Ciudad de México. Negrete ya había terminado su relación con Gloria Amarín, mientras que María estaba soltera y divorciada. La madurez y experiencia renegada por parte de Félix hicieron que un flechazo surgiera entre ambos de inmediato y a partir de ese momento nunca más se separaron. El charro cantor y la doña se casaron en una boda mexicana el 18 de octubre de 1952. La boda se convirtió casi en un hecho histórico para México. Incluso se transmitió en vivo por radio. La celebración se llevó a cabo en la finca Catipoato, en la Ciudad de México, la cual era propiedad de la actriz. Ella llevaba un vestido blanco que resaltaba la cultura mexicana, mientras que él portaba su icónico traje de charro. Lo que nadie esperaba era que el matrimonio terminara un año después con la muerte de Jorge, quien enfermó gravemente y no resistió. María quedó viuda y la tristeza la embargó por mucho tiempo hasta que volvió a encontrar el amor. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias.